Hola mis fieles amigas y amigos suscriptores, de nuevo, de nuevo quiero darles la bienvenida a este su canal. Este es el gran, gran significado de los sueños. Soñar con perros a través de la historia ha simbolizado la protección. Los perros son ángeles que han venido a la tierra para brindarnos su amor incondicional y a cuidarnos. El soñar con perros nos trae diferentes significados, diferentes augurios dependiendo del contexto en el que veamos a estos bellos animales. Si el perro es amistoso, cariñoso, es un sueño que nos anuncia que muy pronto pueden venir cosas malas o personas peligrosas. Si por el contrario, el perro que vemos no es amistoso ni cariñoso, es una fiel muestra de algunos enemigos que quieren hacernos daño. Los invito a que ahora mismo veamos el significado de soñar con perro negro. Soñar que ve muchos perros negros. Si en su sueño, mi querida amiga, mi querido amigo, usted ve muchos perros negros, mucho cuidado. Es muy posible que por estos días usted esté sufriendo de una gran depresión. Hay que trabajar en ello para salir de este momento. Por otra parte, también debe poner especial cuidado porque este sueño también presagia o anuncia una muerte. Soñar que un perro negro lo ataca. Atención, mucho cuidado. Este sueño normalmente presagia que alguien muy cercano, a nivel familiar, a nivel de amistades o a nivel laboral, muy pero muy pronto estará criticándonos, tratando de hacernos daño a nuestra espalda. Y es muy triste porque es alguien en quien confiamos y a quien queremos mucho. Soñar que ve un perro negro caminando. Esté alerta, mi querido amigo. Si usted ve que un perro negro camina en su sueño, le está indicando que algo muy malo estará por venir. Algo malo vivirá en los próximos días. Soñar con un perro negro bravo que nos infunde temor. El ver a un perro negro bravo en su sueño y que además le infunde mucho temor, le está indicando, mi querida amiga y mi querido amigo, que un ser querido, alguien muy cercano, muy pronto sufrirá mucho. Soñar con un perro negro miedoso. Si usted ve en su sueño a un perro negro muy miedoso, no es más que el fiel reflejo de sus inseguridades. Soñar que usted es un perro negro. Este sueño, mi querida amiga y mi querido amigo, es un poco curioso. Si usted sueña que es un perro negro, ponga especial cuidado en su comportamiento. Es posible que en la actualidad, usted desea una mala influencia para sus seres cercanos, en su núcleo familiar, en su núcleo laboral. Este sueño le está indicando que aunque usted no lo quiera, se está convirtiendo en un peligro para las personas que lo rodean. Mucho cuidado. Trabaje en ser mejor persona. Trabaje en su espiritualidad, en su energía y conviértase en un mejor ser. Soñar que vea un perro negro con collar. Si usted ve claramente que un perro negro tiene collar, es un buen presagio, mi querido amigo, mi querida amiga. Quiere decir que actualmente usted está logrando entender, visualizar sus aspectos negativos, sus problemas y muy, pero muy pronto, empezará a trabajarlos, a mejorarlos y a convertirse en una persona de paz y tranquilidad. Amigos míos, no olviden mantener su energía siempre limpia, pura. Nuestra energía nos llevará por senderos maravillosos en la vida. Nos atraerá las mejores cosas, los mejores negocios, el amor, la prosperidad, lazos fuertes con nuestra familia. Y por supuesto, la energía limpia y pura nos llevará a tener sueños fantásticos. Sueños con sensaciones maravillosas que nos traerán los mejores augurios, los mejores vaticinios, significados inesperados. Los invito ahora mismo a que se suscriban a este su canal, le den like a este video, hagan sus comentarios, se suscriban en la campanita y por supuesto, lo compartan con sus seres queridos. Tampoco olviden que en este su canal encontrarán los significados más completos y contundentes del maravilloso mundo onírico. Hasta pronto mis fieles amigas y amigos suscriptores, un fuerte y grande abrazo de luz. Hasta pronto y sueñen bonito.